¿Qué? Idioma español. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Se conoce también informalmente como Castilla, en algunas áreas rurales e indígenas de América. Pues el español se empezó a enseñar poco después de la incorporación de los nuevos territorios a la corona de Castilla. Es la segunda lengua del mundo por el número de hablantes nativos. Es decir, lengua materna tras el chino mandarín y la cuarta lengua en hablantes tras el inglés, chino mandarín e hindi. Con 471 millones de hablantes nativos aproximadamente y 493 millones de personas que lo hablan como primera y segunda lengua con dominio nativo. Alcanzando los 592 millones al encubrir los hablantes con competencia limitada, entre los que hay 24 millones de estudiantes. De modo que puede ser considerada la tercera en comunicación internacional tras el inglés y el francés. El español posee la tercera población alfabetizada del mundo, un 5.47% del total, siendo la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación, como también la tercera lengua con más usuarios de internet, después del chino y el inglés, con 364 millones de usuarios aproximadamente, lo cual representa el 7.9% del total. La lengua es hablada principalmente en España e Hispanoamérica, como también entre las comunidades de hispanohablantes residentes en otros países, destacando Estados Unidos con más de 40 millones de hablantes de español. En algunos países anteriormente bajo dominio español, donde el español ya no es lengua de habla mayoritaria ni oficial, el mismo sigue manteniendo una gran importancia en el sentido cultural, histórico y muchas veces lingüístico, siendo el caso de Filipinas y algunas islas del Caribe. En cambio, en Guinea Ecuatorial, donde es lengua oficial, es hablado como lengua materna solo por una pequeña parte de la población. Es uno de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones internacionales, la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión de Naciones Iberoamericanas, la Comunidad del Caribe, los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y el Tratado Antártico, entre otras. Y del ámbito deportivo, la FIBA, la FIFA, la Asociación Internacional de Federaciones del Atletismo, etc. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado, denominado latín vulgar desde el siglo III aproximadamente. Tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar de la España romana se fue transformando y divergiendo de las otras variantes del latín que se hablaban en otras provincias del Antiguo Imperio. Las transformaciones dieron lugar, tras una lenta evolución, a las distintas lenguas romances que existen hoy en día en diferentes partes de Europa. That was way harder than I thought it was going to be. Thank you all so much for watching. Yeah, I just wanted something simpler. And I also wanted to do an ASMR-ish kind of video. I don't know what my next video is going to be about, but I'll see you very soon. Okay. Goodbye.